Bueno, muy buenos días. Bueno, acabamos de celebrar una junta de portavoces que ha sido bastante esperpéntica y bastante reflejo de la situación que estamos viviendo aquí en la Asamblea de Madrid con este cerrojazo parlamentario, con este auténtico secuestro de la actividad parlamentaria durante todo el mes de enero que ha querido hacer el Partido Popular y que, bueno, pues por mucho que desde el Grupo Parlamentario Vox hemos intentado por todos los medios que la actividad parlamentaria se celebrara en el mes de enero, porque es lo lógico, igual que todos los madrileños después de las navidades han vuelto a sus puestos de trabajo, pues nosotros hemos pedido insistentemente que la Asamblea de Madrid reanudara la actividad parlamentaria, que si no hubiera pasado nada excepcional o extraordinario también hubiera estado justificado. Pero es que yo creo que ha habido circunstancias excepcionales que hubieran justificado la celebración de esos plenos extraordinarios que nosotros insistentemente hemos pedido en relación con la sexta ola del coronavirus, que yo creo que ha traído una situación de saturación y de colapso de los centros de salud, una situación muy complicada que están viviendo las empresas con todas esas bajas que no se tramitan o que se tramitan mal. Ya en su día pedimos que las mutuas laborales pudieran colaborar con la administración regional precisamente para agilizar este tipo de procedimientos de baja laboral. Bueno, todo esto que nos hubiera gustado que los pudiéramos haber debatido durante el mes de enero, que es cuando estábamos en esta sexta ola de la pandemia, o cuando se ha producido este lamentable episodio de abusos a menores en los centros tutelados por la Comunidad de Madrid, pues el Partido Popular ha hecho caso omiso a nuestras reiteradas peticiones y, bueno, pues se ha negado a convocar la mesa de la Diputación Permanente, se ha negado a convocar la Junta de Portavoces para que se pudieran habilitar esos plenos extraordinarios. Hoy, precisamente, en la Junta de Portavoces, cuando quedan escasamente tres días para que acabe el periodo de Inábil, es cuando han traído nuestras iniciativas para luego, lógicamente, justificar en la mesa que se ha celebrado posteriormente, que claro, como ya quedan solamente escasos días hasta el próximo 3 de febrero, pues que ya no tiene ningún sentido que celebremos ningún pleno extraordinario. Es una auténtica vergüenza y, además, yo creo que eso escenifica el sometimiento de la Asamblea de Madrid, de esta institución, a los intereses del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Nos parece algo lamentable y, bueno, pues nosotros desde luego lo hemos dicho y lo hemos denunciado en la Junta de Portavoces, exactamente igual que lo estamos denunciando ahora en esta rueda de prensa, que hemos tardado un mes en volver a celebrar después de las Navidades y, bueno, pues nos parece que todo esto lo tendremos que seguir criticando, defendiendo, exigiendo. Yo no sé si tendremos que empezar a pedir ya, en estas fechas, la celebración de la Diputación Permanente en el mes de julio para que la mesa de la Asamblea nos haga caso y tenga tiempo suficiente, porque parece que durante este mes de enero no han tenido tiempo suficiente para tramitar esas peticiones reiteradas que hemos hecho el Grupo Parlamentario Vox. Al final el Partido Popular no se da cuenta que con esta actitud de obstruccionismo, de cerrojazo del Parlamento, de secuestro de la actividad parlamentaria, a quien está perjudicando precisamente es a esta institución que nos representa a todos los madrileños. Y que, bueno, nosotros, ya paso al segundo tema, ya saben que hemos vuelto a exigir públicamente, también se lo he trasladado ayer a nuestro portavoz, Rocio Monasterio, a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, en la reunión que tuvieron el compromiso de reducir los diputados de la Comunidad de Madrid. Esta es una medida que yo creo que cualquier ciudadano a la calle entiende, cualquier autónomo, cualquier empresario, cualquier trabajador que está pasando por circunstancias muy difíciles por esta terrible crisis económica y sanitaria, entiende que si ellos tienen que hacer ajustes, si se tienen que apretar el cinturón, si tienen que pagar una luz cuyo recibo está subiendo todos los meses, el alza de los carburantes, la inflacción que está subiendo el coste de la vida para las familias, pues que los políticos también nos apretemos el cinturón, que nos pongamos en el pellejo de los ciudadanos y que demos ejemplo. Por eso hemos vuelto a exigir al Partido Popular que cumpla ese compromiso de investidura y de constitución de la Asamblea de Madrid de reducir el número de diputados. Ese compromiso nos da un plazo de dos meses que el Partido Popular ha incumplido y ahora nos vuelven a decir que están dispuestos a que nos reunamos. La presidenta ayer le dijo a nuestra portavoz que nos dirigiéramos al Grupo Popular para abrir esas negociaciones y nosotros esta misma mañana ya lo hemos hecho con el portavoz del Partido Popular, donde le hemos pedido que tengamos una reunión en el menor tiempo posible para que podamos zanjar ese acuerdo y llevarlo a través de una proposición de ley de modificación del Estatuto de Autonomía al Pleno de la Asamblea de Madrid. Ya sabemos que con los votos del Partido Popular y de Vox no es suficiente, que necesitamos el apoyo de la izquierda. Bueno, pues ellos tendrán que retratarse si no quieren apoyar esa medida que yo creo que entienden todos los ciudadanos madrileños y también todos los españoles. Y bueno, pues esto era todo y ya pues me someto a las preguntas que tengan. Sí, buenos días, señor Enrique de Luna. Quería preguntarle por la comparecencia de la señora Dancausa. Finalmente va a ser en el primer pleno ordinario también. Usted hacía referencia a la comparecencia del consejero de Sanidad. En el caso de la de familia, ¿qué es lo que van a esperar? ¿Van a apoyar la creación de una comisión, como ya había insinuado su portavoz? Bueno, ahora mismo no hay ninguna petición de creación de ninguna comisión de estudio, porque la mesa de la Asamblea de Madrid, ayer la del Partido Socialista, pues se la cargó y no la calificó. Nosotros en esto somos coherentes. Nosotros antes de posicionarnos sobre peticiones de comisiones de estudio, comisiones de investigación, que nosotros le hemos dicho al Partido Popular que lo que tendría que hacer es anticiparse. Si no tienen nada que ocultar, y además la señora Dancausa lleva escasamente seis meses en el cargo, pues lo que tienen que hacer precisamente es dar todas las explicaciones. Bien en el formato comisión de investigación, comisión de estudio o comparecencia. Pero claro, es que si durante todo el mes de enero se han negado a celebrar un pleno extraordinario para dar las explicaciones que nosotros desde Vox les estábamos pidiendo, pues bueno, lo tendremos que hacer el próximo 3 de febrero en ese primer pleno ordinario donde la iniciativa larga que lleva el grupo parlamentario Vox precisamente es la comparecencia de la señora Dancausa para que explique el terrible caso de las niñas abusadas en los centros tutelados por la Comunidad de Madrid. Nosotros, evidentemente, pues esa iniciativa nos parece absolutamente prioritaria. Creemos que vamos tarde, creemos que la señora Dancausa y el Partido Popular tendrían que haber dado explicaciones mucho antes, durante el mes de enero, como es la obligación de cualquier responsable político cuando pasa algo grave, como es el caso, pues yo creo que no se puede esperar un mes para dar explicaciones. Esto nos parece grave y bueno, pues el Partido Popular lo ha querido así y nosotros escucharemos las explicaciones de la señora Dancausa y posteriormente, pues tomaremos posición política sobre las iniciativas que en un futuro pediremos a este respecto pero creo que lo primero, lo lógico y lo coherente es escuchar al gobierno en esas explicaciones que hasta ahora, desde luego, no las ha dado. En este sentido, ¿siguen descartando apoyar la iniciativa, por ejemplo, del PSOE cuando la mesa la tramite sobre comisión de estudio? Nosotros lo que vamos a hacer es lo que siempre hemos dicho, escuchar al gobierno primero en sus explicaciones y luego pediremos las iniciativas que consideremos pertinentes y oportunas pero primero vamos a escuchar esas explicaciones tardías del gobierno de la Comunidad de Madrid sobre este terrible caso de las niñas abusadas. Nosotros ya, en fin, fue el 15 de mayo donde ya mi compañero Ignacio Arias sustanció una pregunta a la consejera precisamente preguntándole si tenía conocimiento de casos de abusos a menores en los centros tutelados de la Comunidad de Madrid y la consejería nos dijo que no, que en absoluto. Luego el tiempo, una vez más, nos ha dado la razón y bueno, pues nosotros exigimos esas explicaciones aunque sean tarde, pero las exigimos y luego posteriormente, pues ya tomaremos las iniciativas que consideremos oportunas. Gracias. Gracias. Gracias.